Para hacer un punto muy importante, hemos recibido agresiones de manera muy fuerte por parte de una persona que ya fue hasta agredirnos a mi casa. Estuvo Francisco Mora con seis personas afuera de mi casa, tomándole fotos a mi propiedad, tomándole fotos a los vehículos que estaban ahí, agrediendo a los compañeros, compañero Ángel, Nancy, Jessy, Cidro, Angélica, Gerardo, Pavel. Estábamos en una reunión chava, muy importante de equipo para poder seguir trabajando, porque yo estaba muy cansada. Les dije, vénganse a mi casa porque estoy cansada, acabo de llegar. Y este señor se paró con seis tipos afuera de mi casa, agrediendo a mi esposo, agrediendo a mi familia, agrediendo al equipo de trabajo. Y sí quiero manifestar que cualquier situación en contra de mi familia o en contra de mi equipo de trabajo les llegara a pasar, no llegara a pasar, lo hago responsable públicamente. Porque este señor ya nos tiene cansados, nos ha venido agrediendo de una manera terrible. No hay forma de pararlo, no lo sé, pero ya es suficiente que a la gente que realmente quiere trabajar, se le siga agrediendo. Estamos trabajando limpiamente, somos un equipo de trabajo que no descansa, pero estamos ya cansados de que este señor nos siga ofendiendo. Eso es lo que yo creo.